Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, flipando con el tuit de Eduardo Garzón, en el que habla tan alegremente de imprimir dinero. Claro, como a Venezuela y a Zimbabue les ha ido también con eso. Cuando me he dado cuenta de que por fin ha llegado el día más importante del año. ¿Navidad? ¿Fin de año? ¿El fin del coronavirus? No, ninguna de esas nimiedades. El lanzamiento de Cyberpunk 2077. Ay, ya solo por este momento el año ha merecido la pena. Sí, no puedo negar que llevo meses teniendo unas ganas enormes de pillar el videojuego y jugarlo muy fuerte. Y como yo, todas las personas que lo han convertido en un éxito de venta. No obstante, hay personas que le tenían ganas, pero por otro tipo de motivos. ¿Cuáles? Pues quienes en temas de entretenimiento siempre quieren aguarles la fiesta a los que se lo están pasando bien sin hacerle daño a nadie. Los progres. Y es que sí, los Social Justice Warriors del teclado no se han querido aguantar las ganas de escudriñar el juego en busca de algo que les ofendiera. Yo creo que hoy día hay gente que ya se ofende solo con decir que estás pensando en crear un videojuego. ¿Queréis saber qué es lo que ha pasado esta vez? Pues antes que nada, ¡adelante con la intro! Pero antes de ir con el vídeo, os presento Anime Cristal. Una tienda online donde encontrará muchas figuras de anime, manga y videojuegos. Pasa por animecristal.com y echa un vistazo. Yo me he enamorado de esta azúcar, es una preciosidad. ¡Póngame 10! Si compras introduciendo el código ALIENADA, tendrás además un pequeño descuento. Y por si esto fuera poco, Anime Cristal está sorteando todos los meses un vale descuento de 70 euros para gastar en la tienda. Si quieres saber cómo participar, te dejo un enlace al vídeo del concurso en la caja de descripción junto con el enlace de la tienda online. Para empezar, me llama mucho la atención cómo en los últimos años, cada vez que se espera el gran lanzamiento de un producto de entretenimiento, como una película, una serie o un videojuego muy esperado, la pregunta ya no es, ¿este producto ofenderá a alguien? Sino, ¿qué elemento del producto será el que ofenda a alguien? Dando por sentado que alguna controversia va a haber fijo. Y no es de extrañar, ya que a los pocos días de salir Ciberpan 2077, al juego ya le empezaron a caer acusaciones de transfobia. Apunten señores, que vamos para bingo. Y esto no ha quedado reducido a las típicas quejas de cuatro usuarios de Twitter. Por ejemplo, el portal cbr.com le ha dedicado al juego un extenso artículo recopilando todos los aspectos transfóbicos que contiene el juego. Que ya hay que estar muy aburrido. Cómo Ciberpan 2077 perpetúa la transfobia y por qué los gamers lo están llamando un acto de violencia. Lo primero de todo y antes que nada es remarcar la falacia en la que cae el titular de CBR, que es llamar gamers a los que se han ofendido por el juego. Y es que esta es una estrategia muy común de los medios progres. Llamar espectadores, clientes o usuarios a los que se han ofendido por un producto de entretenimiento. Intentando así crear la idea de que la empresa o los creadores del producto han decepcionado a sus fans y a quienes habían confiado en ellos. Pero lo que nos demuestra la experiencia es que los que se suelen quejar de transfobia, homofobia, machismo, etc. en películas y videojuegos suelen ser o una parte muy marginal del público del producto o directamente gente que no forma parte de este. Solo hay que ver como las películas y series que les hacen echar espuma por la boca a los progres siguen en auge y con el apoyo de su público. Mientras que los productos que se pliegan a sus exigencias se hunden en taquilla y apenas logran conseguir espectadores. Así que partiendo de esta base podemos afirmar que la mayoría de las quejas de estos supuestos gamers proceden lo más seguro de fuera del mundo gamer. De hecho de lo que se están quejando la mayoría de gamers experimentados es del gran número de bugs y fallas que presenta el juego. Que teniendo en cuenta que la mayor parte de los recursos para crear el juego se destinaron a evitar aspectos ofensivos Pocos bugs me parece que tiene. Pero entrando ya en el artículo un aspecto que ha despertado quejas es el tema de las voces. Al principio muchos jugadores trans estaban contentos con la idea de que el género no estaría determinado por los genitales del personaje. Sin embargo esa posible emoción se convirtió en incredulidad cuando los jugadores se dieron cuenta de que el género y los pronombres de su personaje estarían determinados por la voz. Solo los personajes de voz profunda pueden identificarse como masculinos mientras que los personajes de tonos más agudos se identifican como femeninos. Lo que implica la idea dañina de que los géneros de las personas pueden identificarse con ciertos rasgos. ¿No te joroba? Es que vamos a ver, de acuerdo que hay mujeres de voz profunda y hombres de voz aflautada pero si la comunidad trans les parece genitalista y aberrante definir si alguien es hombre o mujer en función de si tiene pene o vagina pues algún criterio tendrá que usar el juego para saber que quiere ser el usuario. ¿Cómo queréis que haga Cyberpunk para que sepan si queréis un personaje hombre o mujer que os conecte un cable al cerebro? ¿Qué os creéis? ¿Que porque salga claro Rips esto ya es Matrix? Bastante variedad de lecciones tiene el juego como para ponerse a quejarse por las que no tienen. Como si pudiera ser trans como un producto en el que está uno de los actores más cabalmente progresistas actualmente y protagonista de la película más consumida de dos de los trans más famosos del mundo las hermanas Wachowski en su momento directores de la trilogía Matrix que se hicieron un cambio de sexo hacia mujer la década pasada. Y por cierto, mucho fliparse con lo innovador de que en el juego puedes elegir si ser hombre o mujer sin que esto afecte a la historia pero eso, Mass Effect, ya lo hizo hace años. Otra de las quejas es que el juego fetichiza los cuerpos de los trans al mismo tiempo que esconde a la gente trans. Menudo pecado mortal. No me preguntéis cómo se puede hacer para esconder a las personas trans cuando estás mostrando abiertamente sus cuerpos como algo sexy y atractivo porque es que no lo sé, no lo sé que ya tiene que ser caladura un progre para quejarse de la sexualización de los cuerpos trans en un videojuego después de todos los años de matraca que han dado con lo de que un cuerpo trans puede ser tan atractivo y disfrutable como uno normativo y clamando por aceptación aunque quien tiene que decidir eso es el disfrutante, no el disfrutado. Pues ahora que un producto de la industria mayoritaria les hace caso resulta que no les gusta. Pero de verdad, iros a pastar al Himalaya. Otro aspecto que critica el artículo de CBR es que los trans críticos con Cyberpunk 2077 han sido tratados como parias por los desarrolladores del videojuego. De verdad que me río por no llorar. Ya no es solo que este punto ignore todo lo inclusivo que el equipo desarrollador del juego ha intentado ser con las minorías desde su desarrollo es que luego el artículo te dice más abajo que el motivo por el que los transienten que han sido vilmente ninguneados y despreciados es que ante las críticas recibidas lo único que han hecho los responsables del juego ha sido emitir unas disculpas. Lo he dicho miles de veces y no me cansaré de repetirlo. Los progres no quieren que les pidas disculpas educadamente te quieren en el suelo revolcándote sobre un charco de lágrimas pidiendo perdón por existir. Además, es lógico que una crítica sea fácilmente rebatible cuando te centras más en lo que el juego no tiene que en lo que ofrece. Es que los activistas trans han llegado al punto de exigir en redes sociales que cada persona que compre Ciberpan 2077 debe donarle 70 dólares el coste del juego a una persona trans o estarán siendo transfóbicos. Sí, claro, y una casa en la playa y un Ferrari envuelto para regalo, ¿no te fastidia? También cabe destacar que las polémicas con Ciberpan no han venido solo por parte de los creadores ya que en Twitter se ha montado una gorda bueno, mejor dicho, una buena que lo último que quiero es que se me eche encima el colectivo de obesos con la usuaria arroba yugoroforge que al poco de salir el juego tuiteó una foto del personaje que había creado luciendo orgullosamente un p*** iluminado con un resplandeciente color azul que por cierto, me ha hecho acordarme del tweet de Paco León donde mostraba el vídeo de una performance en la que a los participantes le salían rayos láser por el culo parece que juntar genitales y luces de colores es la última boda de 2020 y también me hace pensar en uno de los bugs más comentados del videojuego aquel en el que poniéndole una determinada prenda al personaje que compone este se le quedaba completamente a la vista y podía ir por ahí enseñándolo lo de pasarse el juego con la chorra aquí se ha vuelto literal la cuestión es que el tweet y la foto han generado un montón de comentarios negativos de social justice warriors ofendidos que les recriminan que fuese tan insensible como para usar un personaje trans para esas cosas tan a la ligera pero de que se quejan? de seleccionar un personaje trans para jugar al juego sin ser una persona trans en la vida real? pero de que van? si llevan años reclamando que en la cultura popular haya más personajes transexuales y de minorías para que el público conozca y entienda mejor esas realidades eso dejando a un lado que ya para empezar nadie tiene derecho a decirle a nadie qué hacer y qué no hacer con un entretenimiento que la persona ha comprado y que por tanto es de su exclusiva propiedad ay si es que cuando me pongo en modo libertaria intensa y además precisamente se quejan de un videojuego el elemento donde más puedes sumergirte e implicarte en lo que supone ser el personaje protagonista ya que lo manejas activamente no como en una película donde eres un espectador pasivo quieren que la gente entienda mejor las realidades trans pero no quieren que manejen personajes trans para ponerse en su lugar pero es que hay quien los entienda cada vez que veo a esta gente reivindicar una realidad en la que solo los trans interactúen con elementos trans solo los negros interactúen con elementos de la cultura negra etc yo pienso para mí misma ya la había y la derrumbamos se llamaba aparge me parece absurdo que CD Projekt y GOG desarrolladores y distribuidores del juego respectivamente pierdan el tiempo entrando al trapo intentando contener las quejas y tratando de calmar a los ofendiditos cuando más allá de haber dado sobradas pistas de que no buscan ser dialogantes ni razonables la verdad es que son unas pocas personas sueltas por mucho que intenten vender la moto de que son un ejército comparable al desauron en el señor de los anillos salvo en el aspecto físico no tienen nada más que ver la prueba es como todos los indicadores objetivos muestran a Cyberpunk 2077 como un juego superventas todo este asunto es otro ejemplo más de la lección que nos dio en su día el Gamergate suceso del que ya hablé en este otro recente vídeo del canal que el progresismo solo se va a fijar en tu producto o en tu película para criticarlo por lo que considera malo desde su ideología ignorando por completo el contexto de esos elementos dentro de la intrastoria pero una vez pidas disculpas hasta el hartazgo e incluya sus reivindicaciones se van a olvidar de él y no lo van a consumir menos mal que el juego tiene otros muchos aspectos interesantes que han atraído al público gamer mayoritario que si solo dependiesen de la inclusividad y de la interseccionalidad para promocionarlo se iba a acabar todo el equipo comiendo los mocos las empresas de videojuegos tienen que aprender de una vez a dejar de ser tan serviles y solícitas con estas gentes y adoptar la postura de ¿sabes qué? nosotros vamos a hacer esto si quieres lo consume y si no, no si quieres un videojuego a tu única y específica manera te lo haces tú mismo desde luego, aunque hay pocos ejemplos de esta postura el juego de South Park o el Kingdom Come Deliverance han generado fans incondicionales con esta filosofía de trabajo y esto ha sido todo por el video de hoy si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito, chao y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar